Si hablamos de vacaciones de invierno particularmente, el Teatro La Nona, para aquellos que somos padres, en algún momento lo hemos transitado junto con nuestros hijos e hijas. Es uno de los lugares obligados, ciertamente. Es un teatro que tiene muchísima trayectoria aquí en nuestra región, con un rol social también muy importante. Estamos en contacto con su director, con Leo Ringer, un verdadero obrero del teatro aquí en la ciudad de La Plata, así que nos da mucho gusto entrevistarlo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Me encantó eso de obrero. Bueno, les cuento en estos minutitos finales del programa que tenemos unas vacaciones a full festejando los 50 años de payaso Leo. Por eso Leo Ringer, hoy está en el personaje que empezó en el año 72. Vamos a empezar desde mañana, todos los días, con cuatro horarios, 14, 15, 30, 17, 18, 30, con 16 cuentos diferentes para que todos tengan la posibilidad de compartir en esta esquina 3 y 47, junto a la familia y con localidades muy accesibles. Leo, como siempre sabemos que tenés muy aceitado este tema de la promoción. Contanos un poco, a ver cuáles son las propuestas que vamos a ver en el escenario, en estas vacaciones. Bueno, además de que tengo un orgullo con Babero así grandote, porque papá Leo Ringer estrena un espectáculo de Lisandro Ringer, que es la primera obra de mi hijo como dramaturgo, que es Cenicienta. Y les quería contar que está Cenicienta, es ayornada, es con un príncipe canchero. Bueno, es otro lenguaje. Son jóvenes y vienen con esa impronta. Y yo no me podía quedar atrás, así que tengo a mi lado a alguien que es la sobrinita de un tío que no se puede hablar. ¿No se puede hablar de quién? Yo no puedo spolear absolutamente nada. Como ven, con nosotros tenemos aquí a la hada de Cenicienta y por supuesto nos acompaña la increíble Blanca Niegres y está Caperucita Roja y está Nostra Chanchito y el Gato con Botas y Hansel y Gretel y el Principito. Y los superhéroes para los muchachos que quieren ver superhéroes en acción con todo lo que implica un espectáculo casi, como digo yo, al estilo de Hollywood del subdesarrollo. Leo, pese a que la tecnología está tan cerca de los chicos, las consolas, videojuegos, los teléfonos celulares, internet, todavía sigue siendo cautivante para todos ellos y ellas, claro, los cuentos infantiles, los personajes clásicos, o sea, Cenicienta, Caperucita Roja, es como que siempre está, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que el teatro contesta y la pantalla no. No me quiero poner en contra la tele, pero de todos modos acá el convivio es absoluto y los chicos siempre son chicos. Y los grandes en nuestras puestas que tienen cuidado con el vestuario, cuidado con la estética, con la higiene, con el protocolo de bioseguridad, etcétera, etcétera, con todo eso los grandes también lo disfrutan. Claro, bueno, digamos que esta va a ser las primeras vacaciones de invierno digamos casi con actividad plena, ¿no? Porque bueno, el año pasado hubo algo, pero bueno, había mucho, mucho temor por el tema del coronavirus, ahora parece que la situación está un poco más controlada. León, ¿nos escuchaste? Sí, no te escuché, pero estabas hablando de que esta es la primera vacación completa. Exacto. Sí, sí, no nos hemos quedado, nosotros nunca hemos estado en actividad. Lo importante es lo que tenemos que hacer es volver a cuidarnos. Nosotros vamos a exigir el protocolo completo. Con el barrijo tenemos la toma de temperatura, los nombres de los espectadores y por supuesto la cabina sanitizante. No hay colas, el servicio es rápido, la gente reserva su entrada enumerada, la gente puede entrar directamente y eso es importante porque el chico tiene un ritmo que el papá le tiene que respetar. Y estas vacaciones son completas. Así que yo creo que vamos, no volvimos a las, son 69 funciones, pero no volvimos a las 30 producciones. Este año solamente 15 cuentos nos acompañan.